desde que la industria del videojuego explotó los fans han dejado volar la imaginación ideando conceptos y juegos que antes era muy complicado ver realizados pero conforme el tiempo avanzó cada vez más y más personas tuvieron la posibilidad de realizar esas obras por sí mismos realizando juegos de fans en donde prácticamente todo está permitido bueno casi todo la única prohibición es venderlo siempre que no quieres recibir una carta de cesarecista o terminar debiéndole millones a los dueños del juego original dentro de los fan games hay historias de terror como las muchas que tienen que ver con nintendo y sus demandas y otras con finales felices como la de sega con sonic mania o la del juego que revisamos hoy que tienen como protagonistas a un programador taiwanes llamado siu son y a capo quienes colaboraron mutuamente para que hace ya 10 años viera a la luz un capítulo más del bombardero azul llamado street fighter x megaman son y en ese tiempo tenía 24 años y como muchos otros soñaba con trabajar en la industria del videojuego su personaje preferido era el robot lanzalimones así que utilizando sus conocimientos y habilidades en la programación comenzó a desarrollar su propia aventura cierto día se encontró con un fan art de su fighter donde convertían a los personajes principales en robots del universo megaman y eso le dio la idea de mejorarlos e incluirlos en su juego capcom por esos días realizó un concurso buscando propuestas para un nuevo título de megaman así que son hui envió su prototipo el cual incluía a riu como jefe y como era de esperarse resultó vencedor y esto lo animó a terminar su obra por cierto en su canal puedes ver los vídeos que publicaba con los avances que iba consiguiendo te lo dejo aquí abajo en la descripción en esos días capcom estaba lanzando megaman 10 y como sabemos después de esta entrega fue que se dio la salida de Inafune y a su vez la cancelación de varios proyectos que habían en el tintero como el mega maker y megaman fue abandonado por capcom tristemente y fue por eso que los fans comenzaron a trabajar en varias obras como el megaman unlimited pero esta entrega desarrollada por son se desmarcaría del resto a mediados de 2012 en el marco del evo son hui le presentó una fase alfa del juego a quien entonces era el vicepresidente de software en capcom el señor christian sbenson y la respuesta fue muy positiva tanto que sbenson se lo presentó a la mesa directiva en la empresa quienes vieron el crossover como la posibilidad de matar varios pájaros de un tiro pues estaba encima la celebración del 25 aniversario de megaman y el de street fighter 2 y los fans no dejaron de pedir un nuevo título por lo que apadrinaron el juego para que hui lo terminara ya posteriormente hicieron el control de calidad y el marketing y finalmente lo lanzarían como un juego gratuito para la pc y aunque la idea era también lanzarlo en consolas la falta de licencias de hui para desarrollar para estas y sumado a que ya tenían el tiempo encima finalmente lo impidió el juego se anunció oficialmente el 8 de diciembre y la fecha de salida fue el 17 del mismo mes exactamente el día del 25 aniversario de megaman pues en esa fecha fue lanzada la versión de famicom del primer juego del bombardero solo que en 1991 y no pudo ser mejor día pues al juego le fue bastante bien el juego causó gran furor e incluso los servidores de capcom ese día se vieron saturados lo mejor es que el título fue completamente gratuito pero realmente era tan bueno pues estamos ante un juego clásico de la saga megaman de hecho se siente fuertemente basado en la cuarta entrega para la nes el control responde de la misma forma que en megaman 4 y el estilo del personaje es el mismo que en la cuarta entrega como mejor ejemplo tenemos el mismo tipo de mega buster habilidad que regreso junto con la barrida después de haber desaparecido en megaman 9 y otorgada protoman en megaman 10 como ya sabes aquí también debemos derrotar a 8 jefes principales en esta ocasión representados con luchadores de street fighter tomado desde la segunda hasta la cuarta entrega de esta franquicia así tenemos a riu chunli blanca y dalsing de street 2 urien de street fighter 3 y a rose viper y rolento de street fighter 4 aunque bueno rose y rolento originalmente salieron en la serie alfa y si cuando los derrotemos obtendremos una nueva habilidad basada en alguno de los movimientos especiales de cada luchador y una vez derrotados enfrentaremos a tres capes finales que son los clásicos de la street fighter 2 balrok vega y finalmente bison ah pero eso no es todo también tenemos personajes secretos los cuales no se esperan si cumplimos con ciertos requisitos que te dejaré en mi perfil de instagram estos personajes son sagat y el poder hecho carne el mítico y todopoderoso kumo ahora el juego tiene sus pros y sus contras jugablemente es totalmente un megaman pero se nota que es un megaman no hecho por capcom por ejemplo en el diseño de niveles que no es malo pero no es de la calidad de los que suele hacer capcom la curva de dificultad de hecho es muy rara pues hay momentos que son muy sencillos y hay otros donde incluso la colocación de enemigos es injusta hay secciones que podrías pasarte con una venda en los ojos y hay otras que te sacarán lágrimas de frustración aún así con un poco de práctica no tendrás problema en completar los niveles si eres un asiduo de la franquicia seguro te serán pan comido y eso sí los disfrutarás enormemente las batallas con los jefes son lo mejor cada personaje tiene su abanico de movimientos completo con voces y todo e incluso todos los jefes pueden realizar un súper combo cuando se llena la barra de daño que es la que aparece junto a su energía y cada jefe como siempre es débil ante un arma y ya que estamos en ello con las armas podrás ver nuevamente una fuerte influencia en megaman 4 pues estas son muy parecidas sin embargo también aquí se nota un desbalanceo pues algunas pueden ser muy útiles pero hay otras que son completamente de relleno pero si eres como yo que sólo usa las armas cuando llegas con el jefe entonces no tendrás ningún problema con ellas hasta divertido se te hará ver a megaman realizando momentos como el lighting kick de Chun-Li y ya que estamos con las armas también tenemos un par de armas ocultas para el bombardero la primera es un haddock en especial y la otra es representada como sombras detrás de nuestro personaje las cuales podrán hasta triplicar los disparos realizados haciendo mucho más fácil la aventura visualmente digamos que ni muy bueno ni muy mal el problema radica en que hay escenarios que se notan muy vacíos o muy repetitivos por ejemplo el de dalsy haciendo que este aspecto sea donde más se note que el juego fue realizado por una sola persona y no por su casa madre pero tampoco es que te afecte mucho estarás tan entretenido eliminando todo lo que te salga en pantalla que casi no lo notarás y es que también no es que los niveles sean muy extensos así que en ningún momento te va a cansar o te va a fastidiar el entorno pero lo que sí creo que es genial son las adaptaciones a 8 bits de los personajes son buenísimas y me hace pensar que otros personajes podrían ser mega manizados para realizar otros crossovers como éste finalmente con respecto al audio aquí es donde el juego me terminó de atrapar las melodías son adaptaciones a 8 bits de los escenarios de cada personaje y cada adaptación es muy fiel a su versión original y también tenemos temas ocultos como el tema de guide otro punto muy a favor en los sonoro son las voces de los personajes estas son voces en 8 bits diciendo el nombre de la técnica y realmente resulta muy gracioso escuchar a Ryu diciendo para haber sido un fan game realmente es un gran trabajo y se entiende porque capcom lo licencio lo que no se entiende es como no licencio otros juegos como el ya mencionado megaman unlimited que sin duda está por encima de esta entrega pero aún así este juego es ideal si te agradan los juegos clásicos de la saga si no lo has jugado te recomiendo que le des una oportunidad es un gran título para pasar un buen rato de una tarde de domingo aunque su mayor punto en contra es que sólo se puede jugar en pc pero aún así es una entrega muy recomendada y dado que es un juego gratuito te dejaré el enlace de descarga aquí en los comentarios y bueno sólo me queda agradecerte por haber visto el vídeo por tu suscripción tu like y por compartirlo con eso me ayudas muchísimo a seguir creciendo yo fui alex y nos veremos en el siguiente vídeo see you later